En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que invita a todos al banquete del Reino, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola. El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió a sus servidores para avisar a los invitados, pero éstos se alejaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decirle a los invitados, mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores y los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey, se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran en su ciudad. Luego dijo a sus servidores, El banquete nucial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nucial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos serán llamados, pero pocos son los elegidos. Una hermosa parábola nos propone el Señor para que trabajemos con renovada creatividad, particularmente en este mes de la solidaridad, en invitar personas para que conozcan de Jesús, Él que es la puerta del cielo. Hemos de trabajar para que el novio, por excelencia, pueda ser acompañado en el banquete nucial. Y para eso, inclusive, si es necesario, hemos de salir a los cruces de los caminos, al descampado, a lugares donde no se nos hubiera ocurrido siquiera podríamos encontrar futuros comensales del banquete. Es una invitación inclusiva y abierta. No hemos de discriminar a ninguno, porque tal vez, llegado el momento, hasta el menos indicado, llegue con traje de fiesta a las bodas del Señor. Señor, que la Iglesia sea siempre de puertas abiertas, de una mesa amplia, donde todos tengan cabida, y donde nosotros, los invitados a preparar el banquete, los servidores llamados a salir a buscar comensales, no hagamos tampoco acepción de personas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!